bienvenida silvia buen día buenas tardes buenas tardes que está estar otra vez aquí y trabajando dos de mis solos preferidos los preferidos de todos seguramente y que tienen algo en común de alguna manera los dos están relativamente en un registro relativamente agudo los dos están bastante al principio de la obra lo cual también es un alivio porque una vez que pasan ya podemos relajarnos y los dos son muy solicitados en lógicamente son posiblemente el número uno y número dos de cualquier prueba de oposiciones de audiciones así que son los los top y los los ineludibles y además muy bien escritos para el instrumento y de una época similar incluso así que adelante vamos a escuchar a ignacio cuando quieras bueno ah Música Bravo, muy bien, muy bien, muy bien Hay un poco de problema con la transmisión Que al haber una nota prolongada se disminuye, ¿no? Esto supongo que es un tema de transmisión Pero vamos a tratar de pasar de él Bueno, lo primero que te tengo que decir es que al principio no tenía muy claro tu tempo Luego se fue estabilizando En la segunda parte siempre como es relativamente más sencilla Está un poco más estable Pero en la primera parte realmente estuve un buen rato tratando de adivinar cuál era Y yo creo que no lo tenías ni siquiera demasiado claro tu tempo Lo primero es establecer si lo estamos tocando solos Lógicamente si lo tocamos en orquesta el tiempo ya viene establecido No podemos decidirlo Pero establecer en tu cabeza el tempo que vas a querer Y por supuesto escuchar el pam, pim, pam, pam, pim Vamos a probarlo un poquito más lento Esto ya va en gustos y en directores Yo lo he tocado en todas las velocidades imaginables Pero creo que como tempo básico puedes hacerlo un poquito más relajado Para tener más tiempo también a elaborar cada una de las frases Vamos a probar la primera Vale Nos quedamos hasta ahí Por empezar el ataque Yo te veo empezar, bueno, te veo un poquito mal Te voy a poner aquí en grande No, porque si no me veo a mí Espera Perdone que no soy muy ducha con esto Yo te voy a empezar Tenés que darte Argentino, ¿verdad? Tengo que hablar en argentino Tenés que darte La entrada a vos mismo Un, dos Pam Prácticamente respirar con la anacruza Y ir preparando la anacruza Y una corchea antes prácticamente Así te vas estableciendo Y estar preparado para el ataque No, pum, pum Dos Y así entrarás seguro Dame un par de entradas de ataque, nada más ¿Solamente el si bemol? Solamente el si bemol Para ver cómo lo preparas Vale, incluso la preparación Así Ya estará Ya estar, ya estar No, pum Si no Ya estar Ya estar Contrayendo los músculos Y manteniendo el diafragma ya en su sitio Para atacar la nota Para atacar el agudo necesitamos que el diafragma esté Arriba Que esté bien contenido Mejor Ahora Sin tanto ruido Es decir Yo te hacía esto por la entrada Va, muy bien No se ha oído el sonido Pero Pero por una cuestión de transmisión Vale Vamos a probar la primera frase Quiero que la toques una vez En las ligadoras de prolongación Si Si La Sol Va Si Do La Sol Si Etcétera Exacto Más o menos Ahí está la idea La idea es porque estaba saliendo mal de las ligaduras Estaba saliendo demasiado pronto O a veces un poquito tarde Y para mí Y para mí el mejor ejercicio para este solo Es algo que aprendí de un trombonista Que es trabajar Que es de desmenuzarlo Trabajarlo en semicorcheas ¿Quieres probarlo una vez? Ok Vale Vale Ves que no está del todo parejo Así que si no está parejo así Menos va a estar con las ligaduras Por lo tanto Hay que limpiar bien eso Hasta que sea natural Yo cuando lo toco siempre estoy pensando en eso La verdad Tira Entonces vas a salir justo de la ligadura Luego también Si le damos un poquito de intensidad Hacia 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 el segundo grupo Tira Es como No un acento Pero sí Un Poner el pie en el suelo Ahora estoy exagerando Pero para que veas un poco lo que digo ¿Me entiendes? Para estudiar hacerlo Algunas veces un poquito exagerado Como si fuera una especie de crescendo Y luego lo bajamos Lo bajamos y lo unificamos Y luego otra cosa Buscar que el do no sobresalga del si Que no sea ti Aquí la línea básica Tiene que estar basada en los i bemoles Es decir Todo nuestro Tenemos que llegar hacia los i Toda nuestra dirección tiene que ir En esta primera frase Espero que se me mueve Ir a buscar los i bemoles Y que ninguna nota Ni la de arriba ni abajo Sobresalga Que nos diga Buscar que sea parejo ¿Entiendes? ¿Probamos? Sí Pruebo lo de i al si O toda la frase Con las ideas Toda la frase La primera frase Sí Hasta el mi Bueno Hay un poco de dificultad Con la audición Porque se me pierde A veces un poco Tu sonido Pero creo que está mejor Vamos a bajarle un poquito Un puntito más de tiempo También Para tocarlo más tranquilo Ahora está un poco ansioso Entonces Lo bajamos un poco de tiempo Siempre estamos a tiempo Si el director Empieza un tiempo más rápido Pero si lo estudias Un poco más lento Y más calmo Porque ahora está demasiado Y por eso Por eso vas corriendo O a veces saliendo Un poco demasiado temprano De la ligadura Tienes que pensarlo Como si fuera Un andante Realmente una cosa No Si no Al contrario Una última vez Pam Tatatatán Tatatatán Tan Ese tempo ¿Qué tal? Perdón Te creo que te interrumpí Estás No, no Es que se cruzan un poquito Las transmisiones Adelante Muy bien Mucho mejor Ahora claro Estás controlando Tanto Que se vuelve Un poco demasiado plano Evidentemente Ahora Para estudiar Sí que necesitamos Que sea No plano Pero parejo Luego le pondremos Un poquito de sal y pimienta Pero de momento Para estudiar Es importante Que seamos muy estrictos Porque lo que tienen En común Estos dos solos Curiosamente Bolero y consagración Es que tienen que sonar Como si estuviéramos Improvisando O tocando rubato Pero en realidad Está todo escrito Y son dos compositores Que son muy cuidadosos En lo que escriben Y si te ponen Un acento Un X Cualquier indicación Es para seguirla Y ellos ya se han ocupado De escribirlo De una manera Que suene Como si fuera rubato Pero no le podemos Nosotros agregar Rubato Ni salirnos del tempo La consagración Pasa lo mismo En realidad Todo está muy Milimétricamente escrito Para que suene libre Y aquí Pasa un poquito Lo mismo Del tempo No nos podemos ir Porque evidentemente Tenemos esta casilla De la caja Con los piscicatos De cuerda Etcétera Y no nos podemos ir Pero sí nos podemos Jugar un poquito Con las intenciones Los colores Las intensidades Hacia una nota Bajar de una nota Siempre dentro De la estructura Del mismo tempo Entonces Una vez que lo tengas Más a mano Que te sea cómodo Ahora está un poco Tenso Irás buscando Toda esa sal y pimienta Pasemos al siguiente Pasaje Vamos por partes Este es el pasaje Lógicamente Que tiene un poco Más de dificultad Técnica ¿Verdad? Aquí traes Yo no Como no te oigo muy bien No sé bien Qué dinámica Estás haciendo Sabes que Tradicionalmente Ya que se repiten Tantos res Y sería un poco Un poco Aburrido Digamos Hacerlo Todas iguales Solemos hacer Un pequeño Piano Súbito Creyendo Etcétera ¿No? Supongo que lo estás haciendo Pero sinceramente No lo oigo mucho Sí, yo como que bajo A un piano Desde la Ah, bueno Claro En el 45 Sí Luego Pero sí Lo que sí Te oigo No demasiado Correctamente Es la relación Rítmica Ahí sí que tenemos Que ser estrictos Es decir Binario Ternario Binario Esto juega mucho Durante este solo El binario y ternario Entonces Que no sea El trisillo Que no sea Ta-ta-ta-ta Sino que sea Ta-ta-ta-ta-ta-ra-ra-ram Ese tipo de cosas Que son importantes Que salgan Es lo que decía antes Va a sonar Si lo tocas bien Suena Como si estuvieras improvisando Pero en realidad Está todo escrito Como si estuvieras Rubateando ¿No? Y Y Y podemos jugar Con muchas cosas En este caso Es esto Un crescendo Una intensidad Etcétera ¿No? Pero lo primero Es lo primero Que es la base De la casa La base Es que el ritmo Este correcto Tócalo una vez Sin pensar demasiado En el crescendo Y demás Sino para ver La justeza Rítmica ¿No? ¿No? Sí Solamente En el principio Solamente eso Que me sea Que me coincida justo Con el metrónomo Vale A mí me suena Un poquito alto El do Muy bien Muy bien ¿Cómo haces el re bemol? ¿Qué posición? Mostrame si podés En pantalla La mano derecha La derecha Vale Muy bien Sin este dedo Perfecto Porque hay mucha gente Que pone ese dedo Se complica mucho La vida Justamente con este pasaje Que viene ahora Que el re dos Y re dos Y No es necesario Al contrario El re bemol Es que hay gente Que lo usa Con la bemol Y lo digo Por si hay algún otro Que le ocurra esto Que si tocas el re bemol Con la llave Estoy golpeando yo aquí Además de tender A ser un poquito alto Complica muchísimo El paso del re bemol Al do En este caso El re do Si tocamos el re bemol Sin nada Al do Ya tenemos este dedo libre Lógicamente Para ir a la llave del fa Es decir Que son dos pájaros Un tiro Primero Que el re bemol No se sube Y segundo Que lo tenemos a mano Para ir al do Muy bien Una vez el pasaje entero A mí me da la impresión Pero claro No lo oigo muy bien Que estás Estás demasiado tenso Que falta Como que ¡Ah! Voy a venir ahora El agudo Y Entrás en pánico Y se pone todo Muy apretado Por eso el do se sube Etcétera ¿No? Tienes que Todo el registro agudo En vez de verlo aquí Hay que verlo aquí ¿Eh? Porque si Si lo visualizamos Acá arriba Cerramos la garganta Apretamos Hacemos todo tipo de cosas Para Para tratar de alcanzarlo Nos 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 Subimos Digamos ¿No? Y Y eso crea solamente tensión Y la tensión Se oye perfectamente En el sonido ¿No? Y además Que pueda Alterar la afinación Y te da tensión En los dedos Cosa que Más factible Que te falle Luego El pasaje en sí ¿No? Blando, 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 rítmico, pero blando todo Bien, bien Ignacio Una cosa que te digo, yo no te digo bien Porque prácticamente me desaparece Pero más o menos me parece que está bien Falta un pequeño detalle Los acentos, re, dos, y re, dos, y re, dos, y la solfa, mi Acentos, no de esto, pero sí de Como dándole peso, peso a la nota Muy bien Y como último consejo Es decir, practicar esa subida y bajada Yo cuando te voy a tocar el bolero Las semanas anteriores estoy así tonteando Acostumbrándome a ese grupito Para ir perdiéndole el miedo Y entonces se vuelve algo natural Hay que estar, a ver si me sale o no me sale Todo, como siempre lo digo Los nervios, la tensión se vencen a base de preparación Y si uno se siente cómodo Técnicamente con X que tenga que tocar Seguramente va a tocar mucho más relajado Y va a poder además disfrutarlo Siempre esta es mi premisa Hay una, no sé, una reflexión que yo hago Noto mucho en la gente joven No sé, hoy en día se va mucho a por la técnica de dedos La técnica de tocar muchas notas De tocar rápido Y a veces se olvidan estos pequeños detalles Y técnica es todo Técnica es un ataque bien hecho Limpio, pianísimo Dos notas conectadas Bien conectadas Que las dos tengan el mismo color Y que no sean Eso es técnica también Y eso diferencia a un buen instrumentista De uno normalito Entonces pongamos mucha atención en este tipo de cosas Que puede ser la diferencia entre ganar o no ganar una prueba O destacarse A ser un instrumentista de un nivel para arriba Porque esas cosas son las que cuentan Más que los dedos Los dedos hoy en día Todo el mundo tiene muchos dedos Más que yo incluso Estoy segura que hay más de un chabalín Como decimos acá Que puede tocar pasajes más rápidos Pero lo que cuenta la calidad de un instrumentista Son esos pequeños detalles El buscar la limpieza de sonido La limpieza de ataques Por supuesto ya Luego entraríamos en cosas musicales Pero en cuanto a técnica La técnica no es solamente tocar rápido La técnica es también Hacer un buen ataque Hacer un buen diminuendo Hacer una buena ligadura Buscar calidad en todo eso Esto es muy muy importante Este solo Si es en una prueba Cuando lo ponemos en una prueba En unas audiciones Escuchamos todo eso Es decir que Por eso se pone Porque realmente te da una paleta De muestra completa En muchos aspectos No solamente seguir el ritmo Sino que todas esas pequeñas cosas delicadas También son evidentes En este tipo de solos Y de pasajes Yo no suelo poner Incluso en nuestras pruebas Cosas demasiadas de estas En muchas notas Porque eso lo toca a todo el mundo Hoy en día A mí me interesa además Escuchar estas cositas Porque es donde veo La calidad del intérprete Bueno Es trabajarlo hasta que se te haga natural Que vayas Ablandando un poco Ahora se te nota muy tenso Y simplemente Cuando lo tengas más Más dominado Lo tocarás más relajado Y insisto No verlo aquí Sino verlo aquí Ni siquiera es demasiado agudo No es una nota Ya hoy en día No es una nota demasiado agudo Para nosotros Así que no buscarla aquí Buscarla siempre aquí Y relajar aquí Tú estás un poquito cerrando la garganta Me da la impresión Entonces se sube Un poco la afinación Cuando empiezas a apretar Es cuando todo se pone tenso Seguimos un poquito Luego Ya lo tocaremos una vez entero Pero ahora la siguiente frase Recuerda bien Binario, ternario Los acentos Realmente me desaparece mucho El sonido Es que me cuesta mucho Porque son notas tenidas Y se va perdiendo Pero se pierde un poquito La relación de tempo otra vez Vuelvo a tener problema De saber exactamente Cuál es tu tempo Es decir que siempre Como en una prueba Lo tendrás que tocar solo Tiene que estar muy justo Y tú mostrar Dónde están Dónde están Los tempos fuertes Y demás Aunque sean Vengan de ligadura Es lo que te decía Y un poquito más Los acentos Más acentos De como decía antes De peso En este solo Tú sabes que Esta Es el tercero De la línea Digamos De orden De los instrumentos Pero es el primero Que toca el segundo tema Yo siempre he tenido La visión De que estos temas Son masculino y femenino Para mí el primero Es el masculino Y para mí este es el femenino ¿Por qué? Porque es más Voluptuoso Más caprichoso Más temperamental El otro está ¿No? Dentro de una No pasa de una Cuarta, quinta No sé Es un registro Relativamente pequeño Y bastante estable ¿No? Y nosotros vamos De arriba para abajo Es la primera vez Que aparece este solo Muchas veces Preguntan a la gente ¿Qué dinámica? Está escrito Mesopiano Pero claro Es todo relativo La flauta Tiene pianísimo El cliente Tiene piano Y nosotros Mesopiano Pero un piano Un mesopiano Solístico Obviamente Con su cúspide Y luego bajando Tal vez Quizás otra vez A ese piano Saben que El acompañamiento Va cada vez Increciendo también La primera frase De la flauta Es solamente La caja Con los pizzicatos La segunda Ya se agrega Una segunda flauta La tercera Que somos nosotros La primera flauta Hace también El tacatata Y se agregan Unos ¿Cómo llaman esto? Armónicos De condicionancia Del arpa Al siguiente Ya se agrega otro Es una Bueno Es una maravilla De construcción ¿No es cierto? Y lo que tenemos Que tocar Es en relación Esto ya hablando No de cara a prueba Sino de concierto Lógicamente En relación Al contexto Lógicamente Lo que ha dejado El clarinete Lo que se escucha Alrededor Es una gran ventaja Que la flauta Tiene este Tacatata Porque como la flauta La tenemos aquí delante La escuchamos mejor Que la caja Que a veces está ahí atrás O por allí O delante Así que es una buena referencia Y otra cosita En las pruebas Solemos pedir El pasaje Tacatata Tacatata No sé si sabes No, no lo había escuchado Pues eso Eso es Para que no les No les pille Con Con De sorpresa Muchas veces Pedimos Aunque sea Unos compases ¿No? Del No sé si lo tenés Lo tenés ahí O lo conoces Quizás No, tengo Un Como el Solo Claro El problema De los libros Es En muchos casos No No conozco El libro En el caso Del bolero Pero que tengan Tengan en cuenta Una cosita Que los libros Tienen muchos defectos Muchos Muchos errores Y pequeñas cosas Que para mí Son importantes De ligaduras De acentos De dinámicas Que están diferentes A las partituras Originales Siempre busquen Los papeles Originales Las partichelas Originales Dentro de lo posible Tener fotocopias Buscarlo O partitura Por supuesto Porque verán Que hay bastantes Muchas veces Bastantes diferencias Y yo creo Que es interesante Ser bastante leal A lo escrito Los libros No sé por qué A veces se comen Pasajes importantes Y te dan Estudias de una manera Que después Cuando vas a la orquesta Dices Uy, pues si esto No era como yo Lo había estudiado Así que cuidado Con eso Maravilloso consejo Silvia Perdón que interrumpa Pero tengo que un poco Ir encaminando Ah, bueno, bueno Adelante Sí Me parece Me parece muy 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 bueno Esta Esta Visión del contexto Que nos estás Comentando Porque es importante Que estemos Al tanto De lo que pasa De lo que pasa Alrededor No es solamente El fagot sonando O el solo de fagot Y la comodidad Del libro El compendio de solos Es una cuestión De Me imagino que facilidad De 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 tener todo junto Pero al momento De estudiar un solo Los estudiantes Deberían de estar Conscientes De eso Que nos acabas De mostrar Muy claramente Así que Realmente Te agradezco Porque Nos muestra Un poco Cuál es tu Tu actitud Ante Este Este solo En particular Y tocar el fagón En general Quiero Quiero pasar Por mucho que se hace Corto Pero bueno Pero tenemos que Darle tiempo a todos Gracias Ignacio Muchas gracias A ustedes Quédate con nosotros Y sigue tomando notas Y experimentando Con el fagot Y esta es La segunda clase De 12 Así que Esto apenas empieza Quiero pasar Con Iván Y luego con Maura O Maura Iván Iván creo que estaba listo Ya hace rato Maura No la veo En el cuadro Así que Pasamos con Iván Y luego con Maura Y así Silvia Siempre Prestando atención A eso que comentaste recién Que es el espíritu De toda esta actividad Con Conocer Cuál es tu manera De Este Poder Transitar Este solo Disfrutándolo Y estando Consciente De todo lo que pasa A tu alrededor Mejor Explicación Imposible Gracias Así que Pasamos con Iván Y luego Maura Hola Iván Hola ¿Qué tal? Buenos días Buenas tardes ¿Dónde estás? ¿De dónde eres? Hola Yo soy de México México Ah Saltamos unos kilómetros Unos miles de kilómetros Unos poquitos Ey Qué maravilla Bueno ¿Vamos a hacer bolero también contigo? Ah ¿O podríamos ver la consagración? Ah Bueno Claro No sabías Así lo de todos Habían preparado Los dos Por supuesto Yo tampoco Lo sabía Por subir los dos Perfecto Como 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 tú quieras Ajá Bueno Toca un poquito Para que el zoom Este es A ver qué tal Este no tiene problema No se afina al sonido Así que estás con una computadora ¿No? Sí Y con un micrófono Excero Con un micrófono Quizá alejate un poquito Del micrófono Porque suena demasiado En la cara O tú O el micrófono Pero Creo que es más fácil Que yo me aleje A ver A ver qué tal Mejor Mejor Sí 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 Ok No ¡Verdad! muy bien sí que se desvirtuó un poquito de vez en cuando pero más o menos tengo una idea de lo que haces bueno como hablábamos antes con el bolero el esto es un solo que suena como si estuviéramos improvisando pero está todo escrito y si hay alguien un compositor matemático y muy preciso en cuanto a sus indicaciones es stravinsky donde te puede poner todo tipo indicaciones acentos ligaduras todo todo tipo de indicaciones así que le tenemos que hacer un poco de caso la verdad que en el único sitio donde estamos un poco solos es el primer compás supongo que tienen la partitura o han visto la partitura y ahí la pongo el primer compás es el único que está solo luego ya empieza ya entra un segundo corno ya empiezan los clarinetes y con sus variaciones rítmicas etc ahí lo ha puesto ahí lo ha puesto carlos hoy qué servicio maravilloso entonces esto nos condice y además qué pasa que stravinsky tampoco nos puso ahí cuatro palitos para que toquemos lo que se nos dé la gana nos ha puesto una negra una semicorcheas un tresillo de otro tresillo es decir estar de tener predeterminado el ritmo base aunque ponga ad libitum ad libitum es relativo especialmente a partir del segundo compás donde ya el pobre segundo corno si no metemos la corchea en su sitio donde mete él o ella la segunda nota no el dolor etcétera entonces tenemos que ser bastante estrictos en esto yo te recomiendo a todos primero estudiarlo rítmicamente sin las apoyaturas es decir si los paraba etcétera no y sin ocuparnos del ataque del principio que bueno que eso eso ya eso también es otro capítulo no nada más que eso así así como si fuera un ejercicio sencillito quitándole las más o menos respetando las ligaduras que están pero quitándole todos los los adornos y bueno yo la he hecho un poquito rápido ahora no no quizá no tan rápido para que identifiquemos donde tenemos el ta, 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 ti, ta, ta, ti, ta, 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 es decir, el binario, ternario, lo mismo, es un poquito una similitud con bolero, y después tenemos corcho y después tenemos quintillo, que muchas veces ese quintillo nadie sabe por qué, porque con las apoyaturas queda un poquito desvirtuado, insisto, luego le pondremos sal y pimienta, no quiere decir que vamos a tocar como autómatas, pero si la casa no tiene una buena base, después la casa se nos cae abajo, entonces lo primero tiene que ser esa base rítmica, a partir de ahí le empezaremos a poner cuadritos y pintaremos la pared y una cortinita y todo lo demás, pero lo primero que tenemos que tener es una base muy sólida, y la base sólida en este caso es, una de las bases sólidas es la rítmica, lógicamente hay otras, en cuanto a afinación, el sonido, etcétera, ahora, sin importarnos dinámica, ni sonido, ni nada, prueba una vez estos primeros compases sin las apoyaturas. ¡Gracias! 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 Sí, yo me refería a si los carterones también, ¿eh? Sí, 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 nada más que para ver las relaciones, una negra, luego veremos lo de la duración, etcétera. hasta el final de la frase la frase es hasta el final si hay mismo no 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 irán ta 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 es decir todas las cinco notas tienen que entrar en un tiempo tiran papá 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 porque si no nos queda todo movidos los tempos que es lo que pasó la primera vez que lo tocaste claro si yo tenía que meter una nota y el alcor no el cliente no tenía donde una guía de dónde de dónde estaba cada tiempo entonces una forma de estudiar los esto primero pasarlo en limpio que esté muy cómodo y muy muy preciso toda la parte rítmica luego le agregamos no 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 porque muchas veces se oye son detalles pero bueno hablamos de perfeccionar y de que en el caso de una prueba en un concierto siempre uno es más libre de sus propios más más responsable de sus actos no en una prueba de una audición se están midiendo muchas cosas y si yo estoy escuchando a una persona estoy viendo que sea fiel a lo que está escrito porque después si lo voy a tener al lado quiero que esa persona toque fiel a lo que está escrito y no toque a su a su a su aire por eso está el criterio de esa exigencia porque después te interesa tener un miembro de orquesta que sea preciso en su afiliación en su ritmo etcétera no como como sé que tenemos que ir un poquito más rápido de lo que yo estaba yendo diría que pasemos a la siguiente frase no bueno esto ahora ahora lo a verlo lo vas a poner perfecto ve como como se ve aquí también tenemos unos clinetes que nos van a tener que seguir en nuestro gran tresillo que tenemos aquí tenemos una negra un tresillo y olvidemos de lo que está adentro y otros otros tres ellos entonces nuevamente nos disminuza voz o incluso eso es lo que tenemos que oír y luego le vamos a meter todas las florituras en el medio entonces pequeño truco un pa yo ya estoy pensando en tresillos en el número uno de la partitura en el 2 en del do aterra ya estoy pensando tres y están tan 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 de ahora irá ahora hay no porque ya es binario no primero primero lógicamente binario un pan 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 para para papá 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 la parte de la parte de la parte de la parte rítmica no pero una vez esto esto donde estás que no te tengo en la pantalla aquí estás pero una vez quitándole las 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 apoyaturas lo que no trabajarás hasta que te sea como un papá 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 y luego ya habrá tiempo para meterle todas las otras las otras apoyaturas pero lo primero es que la base esté tan ticat a dar ir a un dos tres con dos tres y continuamos si yo te dejo ahora estaría reachedibile para trabajarlo cuando todo eso lo vayas encontrando cómodo y que estará que estar ahí que están los dedos le vas agregando los los diferentes elementos porque si tratamos de estudiar cada cosa todo al mismo tiempo es que donde se trae dedo se va a trabar siempre el mismo dedo entonces cuando desmenuzamos y lo damos vuelta y lo simplificamos luego lo juntamos todo ahí es cuando podemos superar las dificultades siguiente parte de solo bueno ahí no tengo partitura pero bueno bueno es que se desvirtúa mucho el sonido y no estoy muy segura si es un problema de la transmisión o tuyo aquí bueno es bastante aquí un pequeño error en la partitura por lo menos en el papel creo que está bien el 2 que empieza viene de un 3 y yo y uno dice bueno qué diferencia hay para mí hay diferencia porque en vez de ser un pa es un 2 la partida en esta persona no está bien pero sí que está bien en los clientes y es igual que los clarinetes todo ahora bueno claviente y en este caso el ciclo de este bajo hay falta pero si se nota por los tres por los eso ahí se nota porque por los silencios está bien se han olvidado poner el 3 y yo pero es 3 y yo igual que en los clientes que aquí en claviente y en te bajó pero en el papel está en el papel está correcto simplemente es un detalle no sé yo soy muy detallista de estas cosas y para mí hay una diferencia porque yo estoy pensando hondo para no no es un pan sino no es como antes del lado del 1 que es una corchea sino que es una corchea de 3 y yo y una cosa que te quería preguntar re sola dónde estás ahora ya no te tengo vale re sola re agudo como qué posición usas en mi mano izquierda la llave de re si el dedo anular y el meñique muy bien y en la derecha el meñique en la bemol y el sol prueba y re sol y si bemol cierto si si bemol vale y como le das al sol cambio pongo lo dejo el resonador de mi bemol de mi tres dedos de la mano izquierda y en la derecha y en la derecha pongo sin natural y fa bueno aquí un pequeño pequeño truco que me lo vas a agradecer toda la vida re sol sol solamente con si bemol y primer dedo entonces no tienes que pasar la bemol al fa de vista se llama que el liga muy bien porque el otro tiende a romperse y en cambio este no falla además que están los dedos ahí desocupados para ir a donde tienen que ponerlo todos porque es una es una gran es un gran ayuda esto viene de mi profe de nueva york lo tengo anotado porque además lo tengo anotado de cuando estudiaba con ella y aunque en este caso tenía esta partitura que era bueno y ahí tengo puesta la y esto tiene aquí 30 y pico de años y siempre lo he agradecido porque es una posición muy buena para muchas cosas justamente no llegamos a hacerlo en el bolero pero cuando hablaba del sol sol este tata 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 es una posición muy buena para usar porque es muy fácil entrar alto y cuando venimos ahí súper expuesto y tiene que estar tocas esa posición y es más piano y es baja es decir que nunca estarás alto porque con la otra es una posibilidad de que se suba un poco yo ayer he tocado el bueno este fin de semana la no sé si conoces el mamero a mi madre la boca y el primer primer pasaje del favor que va con las flautas es no ahora y ese sol para no estar alto puse esto y fue maravilloso porque no tengo que estar preocupándome de que se suba de que sea alto que sea abierto así que sol con y con el si bemol es una es un recurso muy interesante para muchas cosas y en este caso liga muy bien del re al sol y luego en la composición normal sí claro es un poco más bajito pero como eso es una cosa más rápida no es decir es una pollatura y que en medio de dos corcheas por lo tanto y te aseguras de que va a ligar es que mucha gente a veces lo no lo ataca porque no tiene miedo de que no le ligue en cambio con esta posición infalible ahí hay un ejemplo que te escuché dar una vez sobre sobre el control de las emociones a la hora de tocar y tú dijiste en tocar todo mayor no te genera este no te genera ningún estrés porque lo haces todos los días entonces este una cosa que me permito hacer la cotación es hay un compendio de habilidades que este tenemos que desarrollar tal vez de manera individual que podemos podemos hacerlo teniendo en mente que el objetivo es tocar tal obra tocar tocar otra pero este abstraerse un poco del hecho artístico e irse al laboratorio hacer técnica entonces este mantener mantener el norte mantener el objetivo y este ir a boxes y tratar de ir aspecto por aspecto para mejorar registro perfectamente este y ese tipo de cosas creo que puede ser muy muy enriquecedor para los alumnos en formación porque este tal vez necesitamos más literatura disponible para poder ampliar en cuanto a técnica bueno sí por supuesto que sí que cuanta más literatura mejor pero yo creo que nosotros nos podemos inventar nuestros propios ejercicios siempre me invento pequeños ejercicios alrededor de lo que tengo que tocar de la dificultad x que tenga de un pasaje o de x me lo invento yo es lo que te decía antes que antes de tocar boleros no me pasó toda la semana para ver a 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 ver pero y para aflojar eso y para que se vaya haciendo natural para que cuando llegue en el momento no sé uno puede ir buscándose ejercicios alrededor de aquí solo me permito entonces hacer un pequeño resumen hay que estar consciente del contexto cuando estemos tocando si tenemos que tener este compendio de habilidades resueltas de manera independiente no necesitamos tener un libro mágico nosotros podemos evaluar nuestras necesidades y podemos diseñar y bueno y invito a todas las personas que nos están viendo a que tomemos el consejo de la maestra coricelli y si tenemos algún pasaje que nos da algún problema a islemos juguemos con eso inventemos con eso generemos nuestro propio nuestro propio método y si no hay también un montón de cosas que nos pueden servir de disparador vamos a imitar kraken pero con el estilo de otra de otra cosa siempre podemos utilizar la creatividad es muy importante cuando uno está tratando de este desmenuzar esto para entenderlo con la profe silvia también desmenuzamos el solo de la consagración tocarlos sin adornos para poder entender la estructura eso también puede ser un buen como un buen resumen este a ver silvia este alguna otra recomendación general que nos puedas dar a la hora de encarar satisfactoriamente este solos de orquesta como estos dos simplemente lo que siempre digo me harto de decirlo de la preparación previa si uno está técnicamente técnicamente confiado preparado tiene muchas posibilidades de que las cosas vayan bien y además va a tocar de una manera relajada y en control en de lo que tenemos que hacer es decir no se puede tocar por inspiración cuando estamos tocando por a mí hay 50 mil cosas que van por mi cabeza de todo tipo de control porque si no tocar así a eso es de aficionados pero cuando tocas a nivel profesional donde tiene que estar pendiente de tocar afinado junto el mismo fraseo en la financiación de control con todo el entorno que tienes no puede estar tocando a tu gusto cantando una serenata es otra es otro tipo de músico digamos y tienes que tener todo muy pensado y muy controlado antes de salir a encarar este tipo de solos luego vendrá la divina providencia y dirá hoy te va a fallar no te va a fallar o ir a mejor o ir a peor estarás más tranquilo menos tranquilo porque también ese día te duele el estómago te has peleado con tu marido pero hay muchas otras cosas pero claro no puede todo depender de eso de lo que decía antes de que sea el año bisiesto y que haga 24 grados y tres décimas y no hay muchas circunstancias que no las podemos controlar entonces la que podemos controlar es la nuestra que es la preparación previa pero yo no me refiero nunca a muchas horas de estudio me refiero a que yo ese registro lo tenga claro lo domine lo lo toque cómodamente que con que pueda agarrar cualquier caña y hacer un ataque hundo de un simbol prácticamente no que dependa de la caña mágica es decir si todo todo tiene que estar bastante asegurado porque después hay muchas otras cosas muchos otros elementos que son de incertidumbre por lo tanto la que podemos aportar nosotros es la la certidumbre de tener la técnica bien desarrollada y bien preparada y lo más sólida posible después sobre el solo no hemos llegado a hacer lógicamente hay muchas cosas en cuanto a digitaciones del segundo solo que no hemos acabado de no hemos tenido la oportunidad de ello podría aportar pero bueno será una próxima vez no sé cómo dice no se nos hizo corto afortunadamente igual que con la clase pasada con el maestro andrés riera se nos hace corto lo cual es muy es muy positivo porque quiere decir que hay más tinta en el tintero y siempre estamos por más y que si habilitan la cámara rapidito doy unos segundos para ver si están despiertos o presentables hay muchos ocultos no lo que pasa que a dar la cara a todos aquí vamos y y y y y y y y y